hola 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 vamos a continuar con final fantasy y me refiría no no creo final vamos a jugar al final escrito f-a-i-n-a-e-l a-a-l de letras que no importar yo qué bien hablar que final estábamos supuestamente a punto de llegar al quinto reactor y no me acuerdo de absolutamente nada pero hay música y eso es bueno música es buena pero está comprada ya y poco más vamos al supuesto reactor y nunca me acordaré de analizar a la gente empecemos ya no analizando gente sala de descanso puedo espera es por aquí por donde avanzó mierda poco descanso cómo se controla esto ok ataque flojo ataque fuerte comandos y esas cosas entendido se cambiaba con un cruceta de personaje ok más o menos me voy aclarando pero han pasado dos días ya tengo tengo licencia para no acordarme de absolutamente nada verdad me encanta cuando los juegos le ponen físicas y todo tiene peso cero así es como deberían funcionar las mesas las cajas estas de plástico tienen un pase pero las mesas deberían oponer más resistencia podemos estar aquí todo el rato vamos a jugar con las mesas es como una piscina de bolas para adultos pero bueno así debería buscar a lo mejor sea alguna cosa escondida he visto un tuit que podría ser con una mesa pegada como se recrea eso porque me interesaría podemos intentar ir así más o menos aunque va a haber que hacer malabares y solamente conseguiremos que el proyecto que el progreso sea todavía más lento barret más jodido me las quitó la tenía yo vale que estoy chupando pero da igual ya pasaré cuando quiera pasar creo que va a ser complicado que centinelas había dos dejar mi mesa es mía no hay ninguna caja verdad que coger creo que mirar en los cuartos rincones y no pero es que las mesas me distraen y realmente no presto atención para ver si había algún coleccionable y o objetos para coger pero ya no me importa solamente buscaré objetos que tengan físicas para llevarnos los puestos a ti el perro si no te caía mal cuando te referías al perro o sea a mí como si fuera el perro ese al principio de la historia bueno al principio tampoco ha pasado tanto tiempo pero bueno recordarme que analice a la gente y aún así lo olvidaré ese es el trato ok lo tenemos claro mierda quería cajas cajas no cajas eso nos va a atacar en cualquier momento estaba claro es un robot en este juego la música está bastante bien como cambian de un tema a otro como van subiendo el el volumen lo cual me recuerda que lo tengo un poco alto y no quiero que se acople con el micrófono pero hasta llegar al lú combate si el juego está muy bien hecho el único problema que tengo yo es con la forma de actuar de los personajes que se me hace rara es verdad tengo el modo como se llame y por eso voy andando a dos por hora la banda es una lanra creada muy bien es como la original sin muchas más pretensiones de de querer hacer vamos a meterle aquí más instrumentos y más cosas florituras digamos que no aporten demasiado para mí han acertado y el todo en sí mismo es muy bueno tenía accesos rápidos a cosas esto puede ayudar ojalá pueda decir a mis compañeros que se centren en alguna parte específica tifa chétate gracias escanea nunca empezamos bien no es un hechizo no sé por qué pienso que es un hechizo análisis es un robot muy grande débil a la electricidad tenía que haberlo deducido barret haz la cosa esa que le afecta también te puse luz o sea viento muchachos muchachos a saco se me olvidan usar los comandos rápidos no importa hay un generador eso es que va a tener escudo también hechizo más electro a ese generador ifa habilidades tengo que dejar de hacer hechizos taconazo te cargué una vez con eso a lo mejor vale ah el taconazo no es la técnica que yo pensaba vale los pequeñines son reparadores o simplemente son enemigos para joder ah es verdad que podemos volar vuela cloud vuela no lo hacemos un poco a ifa que también sabe volar y debería poder usar técnica secreta un par de veces si es posible que está cheto ifa se mantiene más en el aire que cloud o me lo parece a mí me parece que cuando impacta con los enemigos le dan un pulso para arriba au sabes que podíamos hacer técnicas pero a veces me pongo a machacar botones como los tontos y no me acuerdo de las técnicas gente ¿estáis bien de salud? claro porque no es que haya esquivado lo que se diga una barbaridad no lo he lanzado al aire al absoluto aire au 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 barret te ha tocado oh cloud tiene la invocación no me parece mal hazla pero quería ver que barret me curara luego se demora en el mapa del mundo no puedes saltar ni dos metros o sea no me acordaba que la invocación era una invocación y ya está sino que tienes que hacer cosas con ella debería cambiar a cloud demasiadas cosas un segundo haz esto haz esto yo mientras he gastado mi hechizo con barret que quería curar a Tifa ok cloud cura a la Tifa madre mía cloud quiero seleccionarte y Tifa mientras usa la habilidad de la invocación esta y te digo más voy a tomar el control de barret porque así puedo hacer yo cuando quiera me puse las técnicas en botones rápidos no me voy a acordar voy a tener que usar el modo cámara lenta muchísimo por lo menos hasta que me vuelva a acostumbrar como se juega la cosa de jugar aunque parece que el tiempo no avance nada nada el impacto de cloud ha llegado a impactar si te pasa tiempo manejaré combate entre bastidores invocación lo que sea dura bastante la invocación por lo menos pensaba que iba a durar menos otra vez estos por lo menos cloud está con nosotros invocación se está pirando a que si no me ha dado tiempo hacer una técnica más bueno no importa entonces pero cuando se va a tener que hacer una mega explosión o algo así ¿no? ah, ahí está la he usado poco me parece pero bueno esto es lo que yo esperaba que fueran las invocaciones simplemente que salgan y cierran ese ataque que hace al final prácticamente con ese ataque se ha cargado a medio jefe el solo pero que encima puedas manejarlos un plus no está mal no me parece mal yo simplemente no esperaba que fuera así al 15 y a todos los modernos de los final no he jugado como ya bueno, si es que realmente no he jugado a ningún final no, de verdad jugué al al final 7 intenté jugar y me quedé a medio del juego ok, ok no, ya hemos sacado el lanzallamas si hay una cosa que recuerdo es que los lanzallamas hacen pupa ¿como esquivo la electricidad detrás de la caja? la caja es de metal, no tiene buena pinta que es no vías estoy fuera de las vías, espero si rollo final fantasy 12, 13, 14 no, 14 es el online, no 15 y todo eso no he jugado así que no sé cómo funcionan las invocaciones ahora a ver, voy a curarme a mí mismo voy a mandar a la gente que haga cosas sería una idea no, 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 no hechizos electro que es lo suyo me gusta cobrar me acabo de acordar que tu riser se le reúna literalmente no me acordaba que botan era aunque me está sirviendo de poco claro que si no lo hago tampoco me puede servir de mucho más electro es más mejor nada tengo que hacer la técnica de UF de la espiral nada, está haciendo otra vez esto pero con barres primeramente sí te puedo seguir atacando siempre que no te muevas menos mal está el PP el PM o como lo sea que es PM la magia bajo asuntos mínimos ¿sabes qué? la pelea de lejos se ve más bonita es mejor, no estoy cobrando yo en ese ataque es más entretenido, claro que IFA usa un objeto que tenemos muchos Claude ataca, supongo te curo yo si quieres no, pero con barres no quiero gastar más PM para poder hacer magia la estoy liando pardísima usa una tiene algo de vida la poción normal nadie tiene límite me gustaría dar más límites no solamente el de Claude joder esta puta fase tengo pociones de sobra sí, me cuesta usarlas prefiero gastar cura que a lo mejor es más necesario la magia para para hacer electro y esas cosas es posible pero es que ahora parece que le da más igual no sé por qué ahora es cuando quiero probar la otra técnica tengo el límite es el momento es el momento pero solamente vemos el límite de Claude será el que más cobra porque va más a saco aunque no es culpa mía del todo a veces no ha manejado la máquina Barret sigue pegando que tú puedes me quedé sin electro puedo usar un éter pero para la poca vida que le quedamos es que me hace la pena pero por qué no quería terminar el combo Chachi aún así resiste ahora es cuando no ha ido del todo mal no hemos muerto me ha dado un arma no esperaba que me pudieran dar armas los jefes no sé por qué no sé por qué esperaba que la típica mecánica de los RPGs que los enemigos dropeen cosas haya ocurrido como es más de acción no sé en mi mente no es tan RPG por algo y no había asumido que tengo que probar las nudilleras esas esto no va a hacer señor analíticas reporta que la típica se bajó después de una anomalía registrada durante la prueba una anomalía o una excusa por su falta de preparar el arma no señor todos los módulos fueron confirmados completamente operacional es más probable que los sensores fueron descargados este es el típico malo de anime es que no comprendo cuál es su plan todo está saliendo según el plan pero no no se han muerto pero no quieres que destruyan los sí todo está bien señor incluso mejor hubo un desarrollo sí entendido señor sabemos exactamente dónde se headed si el arma está intacta entonces lo mejor determinar la naturaleza de esta anomalía de esta Pero tú no eras el que al principio del todo cuando el primer generador es como ¡Uh, uh, uh! Todo está siguiendo detrás de nuestro plan. Destruyamos el generador nosotros mismos. Y risa malvada que también ayuda. ¿Cuál es tu plan si no querías matarnos pero sí querías matarnos? ¿Por qué no saltamos estas cajas? No, no subas. Un momento. Perdón. ¿De veras? Si voy hacia el lado contrario, no hay cajas, me parece muy mal. Eso es un tiempo de carga camuflado, el tener que pasar por las cajas. De todas formas, si lo es, lo han camuflado bien. O este ascensor puede ser un tiempo de carga camuflado. Pero da igual, con que no haya aparentes tiempos de carga, está bien. Me parece bien. Pero lo de los malos es una cosa que no entenderé. Son los típicos malos de Y luego, de verdad, la mente es que has intentado matarme y que no me has matado. No sé. Son cosas raras. Quieren que destruyamos el reactor, pero... no quieren que destruyamos el reactor. Y ahora supongo que sí que estaremos en el reactor. Ahora este supongo que será mucho más complicado que el primero. Podrían ponerme tutoriales de pasar por láseres y cosas así. Así sería un reactor rápido y sencillo. Pero no va a ser. Un segundo. Esto no es el reactor todavía, ¿no? O sí. Un segundo. Este año es la sección F. Nos cortamos la sección G y vamos para H. Una plataforma de carga en H nos llevará más cerca al reactor. Biggs debería estar en algún lugar allá. Parece que el sol se va a caer en Midgar. Exacto, doble tiempo. Tenemos un date con el reactor. Pues vamos a llegar tarde a este ritmo. Pero pensaba que estaba más cerca, no sé. No recuerdo, ya digo, en el original la mitad de las cosas. ¡Uf! ¡Qué poca resolución tiene esa textura de la ciudad debajo nuestro! ¡Qué lástima! Es un poco de cartón-piedra. ¡Claro que la ciudad era un poco de cartón-piedra, por lo menos las puertas! Llamó un poco la atención. Parece además que la imagen está como estirada de alguna forma. Y continuemos. A lo mejor no ha cargado bien, como las puertas. Con lo detallado que es todo lo demás. Ya digo, salvo las puertas. Además, justo tienes que mirar para abajo en esa sección para ver la ciudad debajo tuyo. Llama la atención. Bueno, lo acabamos. ¿Me obligáis a ir por ahí? Porque esto es muy grande y habrá... ¿Puede que tesoros? No lo sé, ahora te digo. Hace mucho que no veo en una caja. Las echo de menos. ¿Puede que si sea por aquí? Es porque no hay suficiente poder para gastar. Tengo que resolverlo. Un segundo, si hay puzzles que hacer, estoy súper de acuerdo. Pero juego, dame alguna caja, alguna cosa, venga. Sabes que quieres. Necesita poder, creo. Eso parece más como lo que necesitamos. Pillan tres pociones. Por pociones no va a ser. Una palanca, que es lo peor que puede pasar. Lo primero es lo primero. Tifa. Tienes... Guantes ligeramente metálicos, aunque con las mismas ranuras, por desgracia. Se disminuye el ataque mágico, pero no hago casi ataque mágico. Un segundo, la tenacidad. Ah, vale, menos mal. Las primeras armas todos tienen tenacidad al máximo, gracias a Dios. ¿Cuánta tenacidad tengo con el arma de... de Claude? Pero le van a dar... una patada doble. Tiene muchos ataques con las piernas, para ir a puños. Eh, sí, transfíreme las cosas, no veo por qué no. Pulseras no tengo nada nuevo, brazaletes tampoco. Claude. ¿Toma de rayadora? No todos, a lo mejor no tienen la pericia sacada directamente. Barret no tiene la pericia sacada de su arma inicial. Tengo que manejar más a Barret. Para el disparo hirno. El disparo hirno no lo uso nunca. Algún día lo usaré. No sé, por algún motivo cuando voy de lejos siento que los que... que... que el combate fuera distinto y no hago tantas técnicas propias. Y hago más lo del triángulo. En lugar de... ataques especiales. Debo cambiar el chip. No sé por qué me pasa. Pero tengo que manejar más... Tengo que hacer más el impacto ese suyo. Ah, mira, la barrita azul que no podéis ver. La barrita azul me indica el progreso. Sin tener que entrar al menú. Entendido. Al 70%. Aunque la espiral no la haga nunca y tampoco... Hombre, si es múltiples objetivos... No está mal. Pero vale. Ya estoy entendiendo cómo funcionan los menús. Era mi primerito día. Eh... Perfecto. Mejor haz el arma. ¿Cómo lo llevamos? Vamos para ver la... galaxia una tercera. Ok. ¿Qué hay en la tercera? Ataque físico mágico. Más ataque mágico todavía. Más 200 de vitalidad. No es... No es despreciable. Llenar la barra límite un 5% si la vitalidad está al 25% o menos. Esa no la voy a usar. Porque si la vitalidad va a estar al 25% o menos, lo más seguro es que no me dé cuenta y vaya a morir. Así que... Además, Cloud usa muchos límites. Recuperación del 50% si la vitalidad está al 25% o menos. Esa mierda es buena. Recuperación más 50%. ¿Es que tenemos recuperación pasiva o simplemente quiere decir que los objetos curativos se curan más? Requiere una explicación. Potencia los objetos curativos recibidos. Entonces no es tan útil. Me curan más si tengo poca vida. Pero si tengo poca vida, lo más probable es que no me cure. Más vida, sin embargo, es más mejor. Y eso sí me parece bien. Y para este nivel no tengo puntos, pero para el segundo sí. Si tengo mucha vida no va a ocurrir tampoco. Voy demasiado a saco con Cloud. Soy el primero que se da cuenta. Y no usar ataques especiales. Daño el contraataque en modo ofensivo. A lo mejor ahora ya no parece tan ridículo. Pero tampoco... Me voy a guardar los puntos. Los del tercer nivel son demasiado buenos. Más ataques, sin más, sin condiciones y ya está. Así no hay que pensar. Porque pensar hace que te salgan arrugas. Las nudilleras vienen con 35 puntos de por sí. No me parece mal. Pero tú, primero. No tienes tercera esfera. Una lástima. Hostia, la ranura de materia... Es tentadora, eh. Vamos a tener a Barret de esclavo de PM. Como los Pokémon, macho. Para hacer las distintas habilidades. Es un poco feo. Sobre todo cuando cambiemos de arma. Ya no voy a poder llevar tantas ranuras. A lo mejor no me acostumbro a tener tantas ranuras. Pongámosle ataque físico y arreglado. O ataque mágico. El electro resulta siempre muy útil. Y por ahora no va a haber una escasez de robots. Ataque mágico. Y si tenemos cuatro puntitos... Más ataque mágico. ¡Hala! Ahora eres un mago. Felicidades. Tiene más magia que ataque físico. 29. Justo aquí. 24 de ataque físico, pero está en mi cabeza. Y ahora no la quiero quitar. Porque me apetece estar en medio. Vale, nudillera. Sorpréndeme. ¿Qué tienes? Uh, las tres galaxias para empezar. Empecemos por la más grande. Siempre. Burro grande, ande o no ande. Ataque físico, ataque físico, ataque físico. Decisiones. Renueve materia que no está mal. Ataque físico, ataque físico. Me gusta este arma. Daño de ataque básico más 5%. Ahora. El número de ataque físico es 54 en este momento. Con este arma. 5% no es tanto. No sé si es mejor en este momento coger las ventajas numéricas sin más. O coger los porcentajes. Duración de estados beneficiosos propios 10% más. Pero buffos no tenemos todavía. Hasta que no llegue la maga. Daño infligido por ataques con saltos. Y hacer pirotas por el aire es mejor. Bueno, atacar por la espalda. Por la espalda no me doy cuenta de atacar. ¿Alarga es mejor el porcentaje? No, sí. Pero estas son armas iniciales. ¿Realmente el porcentaje va a ser tan útil en armas iniciales? Yo creo que... Por ahora... Es mejor números sin más. Sobre todo porque 8... Es bastante. Tenemos un 54 de base. Un 5% a lo mejor no es tanto. Voy a coger estos 8. Si puedo. Y ya está. Y la velocidad... No sé en qué... Tiene que ver. Si es velocidad de movimiento o qué es. O es velocidad de ataque. Que en velocidad de ataque tampoco está mal. Por ahora... Hay números que ponen ataque físico. Yo veo números que ponen ataque físico y subo los números que ponen ataque físico. Es que ahora mismo 8 es una locura. De 78 que estamos. Perdón. Estábamos en 70 y hemos puesto en 78. Ya me ponía el resultado que iba a haber. Y si además cojo estos 4... Por hacer un experimento, vamos. Nos ponemos en 82... Y 86. Es una locura. De 50 y pico a 86. Es una movida. Es casi el doble de daño. Van a ser hostias como pillanos. Y... Y... Ya está. Veo hostias y meto hostias. ¿Por qué no? Literalmente no se me ocurre ningún motivo para no hacerlo. Ahora mismo Tifa tiene que estar quitando bastante con este arma. De 37 que pasaríamos con los guanteletes de piel como los teníamos equipados a 86. Hay una diferencia. Yo veo números y me gustan los números. Más números es más mejor. Cloud. Estos 7 puntos que tienes son que no equipé porque me los quería guardar por ahora. ¿Por qué hay una ranura que no tienes equipada? ¿Qué estoy haciendo con tus armas? No, sí. Espera. Ah, cojones de pato. Es que la espada vieja tiene una ranura todavía puesta. No sé por qué está ahí. Ni por qué la hemos mantenido. Esa ranura. Ahora... Ahora entiendo. Ahora... Siempre digo ahora entiendo. No entiendo nada. Voy haciendo como que entiendo las cosas pero en realidad... Suenan grillos en mi cabeza. Eh, sí. Voy a desequipar movidas porque no debería estar desequipado. No. Y desequipa esta movida, tío. No sé por qué está ahí. Estaba... Ya decía yo que había una técnica que me faltaba. Debía estar en la espada vieja. Ahora sí. Ahora estamos todos equipados con nuestras cosas. A ver qué más invocaciones hay. Son entretenidas. Claro que hemos empezado por Ifrit. Hemos empezado con los peces gordos ya, pero bueno. No es... Una cosa pequeña. ¿Esto es el switch para el lamp? ¿Esto es el switch para el lamp? Habrá que dar la luz primero y luego darle aquí. Por ahora voy a ir con el grupo que me han dejado solico. Y a ver qué armas hay. A ver si son interesantes visualmente. Siendo la primera parte... De un total de... ¿Sabe Dios cuánto? ¿Dónde está esa entrada? Tengo la sensación de que nadie ha llegado aquí por un largo tiempo. No hay inspectores, ¿eh? Hay gente que dice que van a ser tres partes, pero... No sé en qué se basan. Mi instinto me dice que van a ser más y eso no va a ser precisamente bueno en mi opinión, pero bueno. Las armas del principio siempre van a ser más básicas que las del final. Luego para la tercera parte van a tener que meter movidas de armas. No se ve bien. Creo que funciona. Que imagino que la mayoría, si no todas, se dan como en el juego original. Pero es que claro, no llegué a ver las espadas que podías llegar a tener al final. No llegué tan lejos. Pero siempre me gusta ver las diferencias en las armas de la gente. Las cosicas de los RPG. ¿Esto es un puzzle? Quiero puzzles. No, es un botón. O si es un puzzle. No hay mucha fuerza. Claro que no. Hey chicos, mira esto. El poder se siente. El poder se llenar. El poder se llenar y el poder de la gente. Y otros cosas. El sol se llenar. El sol se llenar. Realmente tenemos la cosa. El sol se llenar y el sol y el sol para abrir, ¿no? Pero si vamos a seguir adelante, se llenar en el 4 se llenar. Ahora o más tarde, el sol está saliendo muy bien cuando volvamos un reactor. Es verdad. Vamos. Todas estas lampas. Pensarías que podrían balancear la carga hasta ahora. Quizás. Si los chicos de mantenimiento o quien no estuviera jugando hooky. Las lampas son importantes, pero cuando piensas de cuánto Mako tiene que tomar para mantenerlos a correr. Baja conmigo, Kono. No, ha bajado de más. Bueno, para los de abajo. Le vamos a desenchufar la luz. Claro que se supone que eso es el sol del sector 4. Tengo un problema con eso. Hay luz natural ahí al lado. Eso de ahí es luz natural. Cuando estábamos en la barriada que era el sector 7, ¿no? Me pareció que por lo menos la zona donde estábamos no era tan... Yo me imaginaba en el original. No sé si... Si, deberían poner algún plano mirando hacia arriba. A la ciudad encima suyo. Porque están debajo de la ciudad. Que... Que era una atmósfera más opresiva. Pensaba que a lo mejor la ciudad estaba más cerca. En altura. Pero con lo alto que está, la luz natural entra por los lados. Vale que estarían un poco en penumbra, pero estas mierdas de lámparas no creo que estén realmente haciendo nada ahí abajo. Tiene que ser uno. Mano, mira el tamaño de él. Esa consola que he visto cerca de esa barriada. Una... 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 Debería... Me pareció... Que no era tan opresivo. Mira, hay enemigos ahí. Que no sé si están analizados. Pero vamos. Seguro que se me olvida. Ahora, esperaba un puzzle de tener que mover palancas o algo así. La barriada de abajo parece un poco más oscura. No estoy seguro. Además, sigue habiendo otros soles de esos activados. Solo hemos desenchufado uno. Tampoco debería ser una grandisísima diferencia. Que no hemos jodido al populacho tanto. Aún les vamos a joder más. Cuando reventemos esto. Cuando consiga darle al botón. Es... Complicado. Sí. Y después de eso... Reactor 5. No de nuevo. Bueno, si esperaba que... Esperaba que bichos de estos hubiera. A ver. Pues vamos para allá. Tifa, quiero ver números ahora dentro de un momento. Toximantis con el modo cheto. 51, 80, 100 y pico. Estás analizada, ¿verdad? Creo que estaba ya analizada, pero por si acaso... Ahora, Tifa. 50 y pico, 20 y pico, 40 y pico... No parece que quite tanto. Claro que tendré que probar... También son ataques más rápidos. Estás abusando ya de la canción. Una vez o dos hace gracia. Pero luego ya se repite. A lo mejor es por día, como no hemos jugado hace varios días. Tengo que probar a utilizarlo del modo este que se cheta más. Supongo que con el modo que se cheta más sí quitará más. Entonces el modo ese de... Nunca me acuerdo cómo se llama, la habilidad secreta esa... Es importante usarla. Si quita... Bastante más. Estoy seguro que habéis pegado saltos más altos que eso, pero... Si hay un camino a la vuelta, tampoco os voy a culpar mucho. Porque impone. Podéis caer al JPG este del pueblo de abajo. Y nadie quiere romper la ilusión de que estamos de verdad... Por encima de... Una ciudad de verdad. A muchos metros de altura. Aunque sigue siendo... Un JPG... Un poco con baja resolución. Las tortas están definitivamente desactivadas y definitivamente no se van a activar. Definitivamente no. Por eso espero. Que parece ahora mismo que Claude estuviera mirando un cuadro. ¡Qué desafortunado! ¡Qué lástima! Cuando el resto del juego está tan bien hecho, los pequeños detalles... Resaltan un montón, eh. ¡Madre mía! Y no parece que la imagen está como estirada, de verdad. Solo me lo parece a mí. Es... Extraño. ¡Ea! ¡Vámonos! Tengo que dejar de mirar al JPG. Ah... Siento que he ido por el camino que había que ir. Y no he buscado alternativas. Lo lamento, pero... Me gusta golismear si hay secretos. Esperar. Me parece que me he saltado caminos alternativos. Esto es lo de las torretas. Pero no había otro sitio para ir. Bueno, hay cajas de estas, pero... Tampoco creo que vayan a esconder una cosa muy... Importante o interesante... Tan pronto, ¿no? Pero... Medio asegurarme. No quiero pasar... El juego cuesta 70 pavos, de todas formas. Hay que intentar exprimirlo. Pueden estar intentando esconder secretos. Y seguro que a lo mejor ya me he saltado alguno, pero... Intentaré... ¡Ajá! ¿Lo veis? Si es que es el olfato. Bote de residuos tóxicos. ¿Qué es? Como las granadas que nunca jamás utilizo y me acabo de acordar que es una cosa que existe. A estas alturas debería venderlo en las tiendas. Porque usarlas, no las uso nunca. Es dinero que podría estar aprovechando. Para comprar más granadas que tampoco usar. ¡Ajá! ¡Mi malvado plan! ¡Nada tiene sentido! Uh, eso brilla. Y lo quiero. Pero puede que se caiga el puente. Ah, ya me he perdido. Un segundo, voy a ir arriba primero, pero tengo que acordarme que debajo hay cosas. Me están dando opciones de cómo recorrer esto. Y ahora me puede el estrés. No sé de dónde ir. ¡Ah! Esto es una cosa para orientarse. No te preocupes. Yo soy de esas personas que se pierden súper fácil. Puedo tener la vista desde arriba que en cuanto me meto dentro del laberinto ya... ya. Ya se acabó. Lo que se daba. Ah, vayamos para allá. Me obligan. Aún estamos en G, ¿verdad? Sí. Y para alcanzar el reactor 5, tenemos que ir a la sección H. Ok. Sinceramente, no he visto un catwalk conectado con la sección H, ¿verdad? Bueno, siempre podemos hacer otro laberinto. No he recogido todo. La única otra ruta que puedo pensar sería... ... along the wall. ¿Dalele un intento? Puede no funcionar, pero es la única idea que tengo. Hmm. No es una mala. Entonces, ¿estamos tirando por esos gigantes vans justo ahí? Ok. Al menos tenemos una clara clara para guiarnos. Nota mental. Fijarse en los ventiladores. Puede servir de ayuda, de verdad. Mierda, me dejan ir por arriba o por abajo. Me lo temía. Uh. Bueno, vamos a hacer que esto sea más largo de lo estrictamente necesario. Vamos a dar vueltas con mamarrachos, porque primero... Te has perdido... Esto estoy hablando precisamente. Sí. Es una ayuda, pero justo en este momento deberías saber que he bajado intencionalmente aquí. Pero... La materia está por el otro lado. Voy primero por este lado, porque pensaba que el sitio de la materia... ...sería el camino a avanzar de verdad. Pero creo que el camino a avanzar va a ser por arriba. No lo sé. Ya veremos. Si no... El minimapa o Tifa me tutorializará las cosas. A ver, ¿cuánto quitamos ahora? 31, 51... No siento que de verdad... ...quite mucho más, por cierto, me están reventando. No sé realmente... ¿Cómo me quitan tanto estos enemigos? Pues no sé. No parece... Me he equipado el arma de verdad, ¿verdad? No me parece que quite más. Tampoco me fijo mucho en los números. Me cuesta verlo a mitad del combate. Pero pensaba que la diferencia iba a ser más notable. Ahora este ataque debe reventar. No estaba cargado. Porque antes no ha terminado. Ah, porque se puede hacer 3 veces. Acabo de descubrir cómo se utiliza el puño de la ira. La mejor manera de no perderse es de creer que no eres. La mente sobre la importancia. ¿No es eso de uno de los libros de Marlene? Sí, uno de sus favoritos. Lo encanta cuando leo a ella antes de la cama. Haciendo todo esto. La vida en el fin de las manos. ¿Estoy correcta? Recuerdo. Tifa sube la barra de aturdir rapidísimo. Eso es bueno. Vale, por aquí no era. Que era una de las cosas que creía. Eso está bien. Ahora tenemos que ir al otro sitio. Y luego por arriba. Y con un poco de suerte entonces no es tan lioso como... Imaginaba que podría ser. Así que aún hay esperanza... De no... Acabar sabe Dios dónde. Usa el triángulo cuando hayas hecho la técnica secreta. ¿Eh? Mierda. Ok, en realidad no hay más camino que uno. Claro que sí. Sigo diciendo que podemos saltar más que eso. Este camino no es bueno ahora. Estoy seguro de que hay otra manera de llegar ahí. No hay nada que podemos hacer pero buscar. Y cuando esperamos que podamos encontrar el material desnagado. Esto tenía que haber sido la primera escena que deberíamos haber visto. Vale. Pero por quererme no saltar nada... Hemos dado más vueltas. Tampoco es nada nuevo. Vale, ahora vamos por el único sitio que sí que se podía ir todo este tiempo. Por cierto, no nos hemos curado. ¿Quién me está...? No puedo esquivar cuando me hacen esto. Está... Cloud empanado. Y Tifa medio muerta. ¿Cuándo? No nos hemos curado después del combate, claro. Y estoy gastando PMs de nuevo cuando tengo objetos para parar en un tren. ¡Vamos! 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 Está en algún estado alterado pero no sé que estado alterado es. Está envenenado. Está dormido. Y acabo de ver la barra está a punto de terminar. Vale, podía haberle despertado seguro. Usamos una granada, solo porque sí. Al enemigo con menos vida porque soy tonto. Y quiero que me afecta... ¿Cuál es el enemigo que nos duerme, desgraciado? Creo que es... ¿Este? No, creo que es el que está muerto, gracias a Dios. Puto enemigo que duerme. No está analizado. Es nuevo. Pensaba que eran todos... Mantis de estas. Ups. Las torretas me temo que van a acabar despertando en algún momento. Nota mental, analizar a la gente. Analizar gente. Y de soldados normales me faltaban los granaderos y los... Tíos estos especiales que eran más rápidos. No me he dado cuenta que había uno distinto. Bueno, lo peor que puede pasar es que el chiquillo no se odie, pero... Supongo que ya saldrá. Lo tendrá en cuenta en su próxima limpieza étnica que acabe haciendo cuando sea el jefe de Sinra. Hey, mira. Creo que podemos acercarnos a esa pipa. De verdad parece así. Lo importante saber es que por mucho que hagamos aquí seguro que el chiquillo se luego sigue en Sinra y la lía parda. Sí, no hay miedo. 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 Estas... Era mucho... Un momento, no. Un segundo, un segundo, un segundo. Historia principal, no. Materia. Ups. 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 Estás preocupada que tu chiquillo se va a caer fuera del lado. ¡Claro! Tenemos que seguir moviendo. Ok, entonces. ¡Followme! No es mejor que el día de hoy, ¿eh? Una con una alerta de tornado, tal vez. No miras al fan. Todo lo que haces. ¡Claro! Mapa. Pregunta, ¿me he saltado la materia? No hay ningún camino evidente a seguir, pero claro. Hay plantas inferiores. Esta es la materia. Esta es la materia. Así que... Estamos de camino, creo. Creo que no... Creo que podemos ir todavía. Vale. Hagamos la escena, entonces. ¡Uy, qué viento! Todo esto hubiera sido más impresionante si no me hubiera separado del grupo. Por ver si en el mapa no me había alejado de la materia mucho. Por supuesto, no funciona bien. ¡Ey! ¿Qué es eso detrás del fan ahí? Lo quiero. ¡Ey! Y no salimos hasta que no me lleve esas dos materias. ¡Ey! 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 No realmente. Un par de segundos, tal vez. ¡Tres veces! Maravilloso. Eh... Tenemos cosas que hacer, y las cosas son coger todo lo que no esté atado al suelo. Así que eso es más importante que el objetivo principal, en mi opinión. Es una materia que puede llevar Barrett. Por ejemplo. ¿Y ese es nuestro objetivo? ¿La plataforma de carga? Sí. Estoy muy segura de que esa es la. ¡Uy! ¡Cuánta escena! ¡Esto es todo! La plataforma de carga que Biggs estaba hablando. No lo esperamos. ¿Podemos desenchufar los ventiladores? Necesita tres luces, parece que. Pero eso es... Eso es todo de ellos, ¿no? Todo o nada. Vamos a regrupar aquí si nos perdemos. Recuerda el signo de H1. Bien. Ya veremos. Vamos a ver ahora. La luz más cerca debería ser. Esa. Esa. Tendremos que ir para allá. ¿Dónde? Es de una conversación que el presidente Shinra le dio, hablando de la importancia de las lampas de sol. Esa. Un futuro brillante, mi a**. Shinra está llevando a un camino de un camino a la oscuridad y la muerte. Ya habéis terminado un par. Área de ventilación de la plataforma. Ah, luego podemos ir por detrás de los ventiladores. Ok. Pero supuestamente estoy subiendo los pisos en el mapa. No entiendo el mapa este. Vamos a ver. Supongo que luego será menos lioso de lo que pienso. Pero bueno. Si esta nos podría venir bien. Hemos cobrado como perros. Fantástico. Ea. Voy a probar el ascensor. Me he dicho que vaya para allá. Pero voy a probar primero el ascensor por si acaso. Luego a lo mejor lo más seguro es que te va a quedar la vuelta. Pero yo que sé. Error. Insuficiente. Ok. Tengo que desactivar la energía para dar la energía. Es un poco a la inversa. Pero vale. Los ascensores imagino que no funcionan. Un momento. No son ascensores. Son plataformas deslizantes. Son como... Tirolina quiero decir. Pero no. No es el nombre que estoy pensando. Pero vamos. Para transportarse lateralmente. Pensaba que era un ascensor para ir para arriba. Por eso en el mapa no veía nada nuevo arriba. Las salas vacías me inquietan siempre. Siento... Que... Y que haya torretas además. No me espera ninguna confianza. Lo importante es materias. Oye, ¿hay alguno de estos que hagan dormir a la gente por aquí? Que lo analice... No tiene pinta, pero... Como el análisis es múltiple... Me acabo de acordar. No pierdo nada por hacerlo. Y definitivamente comprendo cómo funcionan los minutos. Alas... Si había alguien nuevo están analizados. Si no, pues que lo... Eh... Ah, no. Tifa está bien. Pensaba que tenía poca vida. Pero con Cloud siempre me meten los estados alterados uno entero. ¿Sabes qué podemos hacer? Disparo ignio que tengo que subir. Aunque con esa alarma se sube, pero yo qué sé. Los NPCs... Son un poco pasivos, yo creo, eh. Claro, que realmente no sé si es algo malo. Porque luego acabo cobrando cuando voy a saco... Y tampoco creo que haya sido lo más óptimo del mundo. Error. Insuficiente. ¿Para que si ponemos la luz? Es casi como si hubiera que usar tácticas, pero vamos... No creo que sea eso. De verdad que no podéis saltar ahí. Eso no. Venga, machos. Y prácticamente se están tocando. Es una barrera del palo. Tendremos que mover toda la estructura, seguro. Para poder llegar hasta ahí. Me lo estoy viendo, pero me parece una mamarrachada muy grande, tío. Por dios, pega un saltito. Para ti ni siquiera es ejercicio eso. Vean las cosas de los RPGs. En las batallas podemos hacer lo que queramos, pero en el mapa del mundo somos lo peor. Y no podemos hacer nada, somos inútiles. Eso no ha cambiado. Aunque si lo piensas, la mitad de la exploración del primer reactor en el juego original, Cloud se ponía a hacer saltos y a subir por escaleras y cosas... Mierda, hay que mantener... ...en el mapa del mundo. Mejor es que eso, seguro. No se quieren arriesgar, es que no es ni un riesgo. Puedes agarrar un lado y el otro mientras estás haciendo... ...la transición. No es que sean... ...locos de estos que van haciendo parkour... ...por los tejaos. Lo sabía. No necesito de francesa, chau. Un poco de mechas de rostrero no van a permitirnos de alcanzar el reactor. Intrudits detectados. No necesitas jugar más. ¡Barrant, mira, no querías jugar más! ¡Te ha tocado! ¡Vas a subir tu arma! ¡Vas a subir tu arma! ¡Vas a subir tu arma! ¡Una cosa, espera! ¡Claude! ¡Sí, a las torretas sí que no llega! Es que no tengo el enemigo fijao bien del todo. ¡No, a las torretas no! A los enemigos voladores sí, pero a las torretas no. Interesante distinción. Seiscientos y pico de la Oscar, no está mal. Justo ha hecho nuestras vidas muy difíciles. Dije que eso. Restoramos la fuerza más que solo la seguridad. ¡Pueden mover este catwalk! ¡Espera, que encima es un puzzle! ¡Wiii! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Me he pasado! ¡No hay nada que hacer! No hay ningún otro camino desbloqueable. Espérate, que a lo mejor sí hay otro camino desbloqueable. ¡Ah! Puedo elegir. El más rebuscado siempre es la clave. Entre comillas. Rebuscado. ¡Para estas cajicas! Y puede que eso sea todo. ¡Ajá! Menos mal. ¡Turboéther! Ok, requiero una explicación. ¿Qué es un turboéther? Suena demasiado bien. Es como un éther, pero mejor. También lo podía ver. Adivinado. Pero yo qué sé. A lo mejor era mejor. A lo mejor tiene nitro. Qué mal, me llevo con los botones. Vale, ya estoy. No, va más rápido esto. No tiene otra velocidad. Sí, me lo ha hecho el juego un poco. Había fallado. La alineación perfecta. Barret. Siento que el juego me está obligando a utilizarlo. Ah, no, mirad. Hay más gente para vosotros. Un segundo. Esos son nuevos. Son caballitos de mar. Claude, te toca. Por cierto, las torretas no las hemos analizado todavía, ¿verdad? Tampoco. No. 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 Esto analizado. Y las torretas también. Las torretas son débiles a... la electricidad, como suponíamos. Los enemigos. Parece que sí. Parece que... animales, entre comillas... son el hielo, fuego a los humanos... No entiendo lo del hielo a los animales, pero bueno, y electricidad a los robots. Que tiene sentido Pero yo no sé por qué Será para amansar a las fieras ¿Por qué no puedo pegarle a esto? IFA, ¿tienes medidor? Uh Vale, Cloud está cobrando Muchísimo Buen ángulo de cámara Son más feos de cerca que de lejos Debajo son más bonitos ¿Dónde está saliendo el otro, por cierto? Así Tranquilito, estás más guapo Sí que estunea bastante IFA, aparentemente Joder, con la mierda A ver, Barret Vamos a llevar un orden Eso me está sobrando Así mejor Así mejor ¿Qué han sido los cabellitos de mar? Y necesito un banco del parque Para dormir Madre mía Lo mismo Ahora mismo Ya está Vámonos Pero vamos No les podía pegar Seguramente tenía que haber utilizado magias Que era lo que he hecho Una vez Y luego lo he dejado Pero ¿Dónde están mis materias? A lo que vamos Esto es progreso Y progreso requiere materias Como recompensa ¿Y esconderán un cofre En todos estos sitios En los mismos lados? No Esta vez no Me han engañado Palanca Dios Qué mal se me dan Gracias No vaya a ser Que tenga que explorar ¿Tiene el sector de los slums ¿Eh? ¿Quieres revisarlos un poco? Puedo mostrarte ¿Por qué hacéis Estas cosas? ¿Quién os Obliga? ¿En qué momento Se torcieron las cosas Y hicisteis Cosas como estas? No podéis poner las materias Al alcance de la mano Pero no del todo Alguien puede Ah, no No se mueve para allá Yo quería No, materia Vuelve Chichinabo Buena traducción El tiempo que no sabe Esa palabra No, mentira La uso a veces ¿Sabes cuál ataque Debería estar usando? El otro es que Tiene múltiples objetivos Precisamente En esta ocasión Tifa ¿Cuándo has aparecido tú aquí? Ah, te cargaste la otra Nada secreto por aquí Nada secreto por allá Ah, mierda Ahora sí que empiezan los puzles Y posiblemente La posibilidad de conseguir cosas Por aquí no llegamos a entrar Si hemos vuelto a donde hemos empezado Pero De verdad que tengo la sensación Luego repasaré el mapa De que me Bueno, no hay stamps aquí No hay jesse o wags To back us up Yeah Speaking of which What should we call Biggs? I don't want him to worry Que le Se ha Torció un tobillo Jesse Tampoco le ha pasado Vale que hemos visto fantasmas Y eso es raro Pero No es más raro Que la vista Desde aquí arriba De la ciudad Porque vamos Eh Y que la aparición de fantasmas Puede ser culpa nuestra Porque hemos liberado Má con el ambiente Pero vamos Donde lo quiere jefe Es evidente que esto Tiene que ir aquí Ah joder No veía Solo veía la puertecica Allí No estaba viendo Nuestro propio camino Hay un problema Tiene que haber algo más No Esto es todo lo bajo que va A lo mejor aquí no hay ningún puzzle A lo mejor de verdad Esta es la única solución Pero ¿Cuánto puedo manejar esto? ¿Cuáles son mis límites? Acuérdate del puente de la materia No, si me acuerdo del puente de la materia Y todo eso No continuaré con la historia Historia Hasta que no Encuentre la forma de ir para allá Pero La solución al puzzle ese No está aquí Aquí no tengo más libertad Creo que no me estoy saltando nada Antes de eso Sin embargo Si de las materias Me acuerdo Y hay tres Para coger Por ahora Que sepamos La sala no sirve para nada Venga Un secreto O dos No Dame cosas No es extraño Hay cajas Ahí arriba Cajas que se pueden romper Salvo que las hayan puesto Por decoración Pero es la primera vez Que veo que las usan Como decoración Sin más No podemos subir Ahí arriba No podemos utilizar la plataforma Para subir Ahí arriba No tenía pinta Pero viendo eso ahora Parecen demasiadas Puede que sean decoración Sin más Ojalá no usen Como decoración Objetos interactuables En el futuro Ahí está La otra materia Que no hemos podido llegar a por ella Y por cierto Toda esa zona de ahí abajo No hemos recorrido Si no recuerdo mal Y ese puente Es uno de esos Que se pueden manejar Esto no ha terminado Esto no va a ser tan fácil Como venir aquí Y luchar contra Torretas Más peces Ok No Barret Tú te encargas De todo De los peces Lo primero Son los más cancillos del mundo Ay He usado el buffo De No era la vida Que quería usar Pero intento hacer Los ataques rápidos Y no funciona A por ellos Muchachos Ahora preferiría Que fuerais a por las torretas Pero ya no sé Cómo indicar Claude Haz Esto Ha salido Relativamente bien Ok 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 Continuamos No parece que hay nada Nunca jamás A la primera Lo mantengo pulsado Siempre le doy un toque Siempre 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 Eso es algo Que no cambiará nunca Cosa que no haré Si pero Si pero Lo primero es lo primero Ok Ahora sí que Un segundo Déjame orientarme Eso está ahí Ahí abajo Un momento Hay unas escaleras Joder Están delante mío Están literalmente Delante mío Las escaleras Al lado de un cofre Que abrí Además Bueno Vale tarde Que nunca Tifa No seas impaciente Hay cosas Hay cosas Que robar Primero material Sexo Luego Uh Eso parece más grande Ah Un momento Son como los que ya analicé Son dos Y yo que pensaba Que era un Semi jefe Voy a volverlas a analizar Por si las moscas No están analizadas Y cabe la posibilidad Real de que se me olvidara Hielo Son hielo Parece que monstruos Barra bichos Son hielo Hasta la cosa jodía No puedo esquivar Estaba esquivando Antes de curarme Para no quedarme quieto Demasiado tiempo Pero ni con esas Son más rápidos Que yo A donde apunto Aparte de a ningún lado A lo mejor Es que la mierda Esta que me tiran Me relentiza Que no es ridículo De pensar Bueno Vamos a hacer La de siempre Explode El que muere No siempre A Tifa la agarran Claude es el que muere Voy a tener que poner Más vida ¿No le he puesto Más vida a Claude? De hecho Tifa es la que Menos vida tiene Claude Debería aguantar más No sé cómo Un muro tan Hiper rápido Que tiene Pocos frames De invencibilidad Esa animación Pues será ¡Oh no! Me han atrapado Y no soy Tifa No lo comprendo Ahora que soy Tifa Todo Ok Vamos a tomárnoslo Con calma Porque esto no está funcionando Tenemos objetos A Cholon Y Barret Puede actuar Cura a Claude Que él va más de cerca Yo me traje pegar al aire Un rato Si nos centramos Todos en la misma Todos en la misma A lo mejor Ayuda Ahora No soy mucho De Kumin En estos juegos Soy más de esquivar Y si el esquivar Tiene poco frames De invencibilidad Entonces va a ser Un problema Para mí Como me curo Cúrate Uh Barret está jodido Ultra poción También A lo mejor Debería gastar Más pociones normales Y menos ultra Pero mientras haya Ya lo lamentaremos Luego cuando lleguen Las vacas flacas Tifa acaba de decir Mierda Me he entrenado para esto Te has entrenado para luchar Contra bichos gigantes De otro planeta Claude 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 Puedes usarme una poción Haz la ultra Pero estoy gastando un huevo Estas partes Medio Son dos gordas Es medio semi jefe Claude Aparte de eso Puedes utilizar Tu movida asesgadora Esta Me vendría bien Ah Algún arma ha subido De nivel algo No veo Me equivoco de botones No es el mejor momento Revienta Gracias No me digas más Pero quería curarme Es una buena forma De terminar Todos en rojo Y uno murió Que cabronas Que son las mantis Dime que esto Tiene energía Un segundo Un segundo Mira la cámara Como lo quita De la cámara Como lo ofusca Pero no Sé que estás aquí Sé que estás aquí No te vas a escapar Puedes estirar La mano Y cogerlo No me jodas Gracias Eteria ¿Cuál es la Eteria? Aumenta los puntos De maná Máximos O Que sería Mako en este caso A lo mejor Pero vamos Los puntos de magia Al principio No me hace falta Pero lo importante Es tenerla Y debería curarme Pero si hay un banco Por ahí Me ahorro objetos Que no es que falten Es que soy muy rácano Algo de ahí Parece un enemigo O sea Está intoxicado Por si acaso Pero pociones normales Y mucho es Tengo 30 Por amor de Dios Ahora Un botón de autocura O algo así Molaría Porque las pociones Me curan Na y menos Son 350 Pensaba que sería Hostia Las pociones Cada vez van a ser Menos efectivas Las pociones Te das cuenta Cuando juegas Que renta más bloquear Es que no me acostumbro En un juego De acción A bloquear Soy más De esquivar Es lo que me sale De forma natural Y cambiar el chip Me va a costar Me va a costar Bastante Ah, era más fácil Esto de lo que pensaba Bueno, más fácil Ha sido largo Ah, nos faltan Los ventiladores No me he fijado Qué materia era Elemental Es la única azul Que tengo Por descarte Influjo un 8% De daño adicional De elemento vinculado O reduce A la mitad El daño recibido De dicho elemento Pero ¿De qué elemento es? Mi arma Tiene elemento Porque ese arma Tiene fuego Pero ¿Mi arma Tiene fuego? A lo mejor Es El elemento Que hayas puesto Rollo piro O fuego O como se llame Aquí Que no me acuerdo La materia La materia De análisis Está El mac Ah, es que Tiene dos niveles Me duele La neurona ¿Mi arma Tiene elemento? ¿O son armas especiales Las que tienen elemento? Y la mía No lo tiene Porque Armas elementales Luego siempre Mola Necesitas una materia De enlace Para que el arma Haga daño elemental Vale Era lo de los círculos Que estaban vinculados Con mi arma primaria Si que podría haberlo hecho Con fuego Que es lo que le pongo A Cloud Pero vamos Puede cambiar eso En el futuro Y la materia elemental Enlazada a esa Vale Vale Ahora tiene sentido Vale 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 Ahora comprendo Son los huecos esos Que están juntos Si ya En cuanto habéis dicho Lo de enlazar Ya me he acordado Que digo Eso que dije Que servía para algo Pero no me acordaba Para que servía Debe servir para eso Ahora Hay huecos enlazados En armadura Funcionaría también Armadura Como protección Supongo que si Ahora Ojalá le metiera El daño al arma Así podría Ponérselo a armas Que no tengan enlaces En las ranuras Ok Es algo un poco Situacional por ahora Pero a ver la tercera arma Que me den Si tiene ranuras enlazadas No solamente estoy yo Nadie tiene ranuras enlazadas Tifa tiene ranuras enlazadas Tifa podría hacer golpes De hielo Porque El puto hielo Es una mierda Ahora mismo No me gusta nada Como funciona Sobre todo La mayoría de los enemigos Que les afecta el hielo Esquivan Con más efectividad Que yo Pero que de repente Tifa Pegue puñetazos De hielo Me interesa Me interesa bastante Que tenemos Chakra Puedo prescindir Del chakra Por ahora Lo de autocura Me parece una tontuna Que no sé si La han llegado a usar nunca O si la han usado No me he dado cuenta A lo mejor me ha salvado La vida en ocasiones Y no me he dado cuenta Son muchos números Flotando por ahí Pero Puedo cambiar esto Por esto Y en realidad Esto Cambiarlo por esto Y ahora Tifa debería pegar Puñetazos de hielo Posiblemente Y podría ser interesante Vale Miremos el mapa Antes del H1 Me falta una cosa Importante A mi parecer Y solamente A mi parecer Pero hay más materias Y la del hielo Puede que me salve la vida La materia de autocura ¿Hace falta que tengas cura puesta también? Por eso no lo usaban nunca Tendría que ponerle un objeto Con más ramblas a Tifa En ese caso Pero es que No le daba defensa El otro objeto Pensaba que el autocura Era como cura Pero que lo hacían automáticamente Solamente los NPCs Al no tener cura Ahora tiene sentido Porque no lo hacían nunca Pero Si no recuerdo mal Tifa no venía Con esa materia equipada ya Sin tener ella cura No Debo recordar mal Se la tuve que poner yo Sin saber Tifa No seas tan impaciente Estoy buscando El camino a las materias Que me parece más importante a mi De todas formas El texto de vez en cuando Es un poco Un poco ambiguo La culpa no la tengo yo La tiene la sociedad Básicamente Vamos a dar vueltas Como pollos sin cabeza Hasta que algo parezca nuevo O vea algún sitio en el mapa Al que antes no pudiera ir Debería mirar el mapa directamente Pero no me aclaro Super mega bien Con este mapa A ver La materia Está En alguna parte Aquí Planta super ¿Hemos recorrido todo? No hemos recorrido todo Tengo que ir al objetivo Pero no ir al objetivo La coña va a estar aquí He entendido Ya sé dónde tengo que ir Es una forma de hablar Por aquí Creo Oye Estamos bien de salud Puede ser peor Ahora En lugar de darle al botón malo Que me hace avanzar La historia Tenemos que ir al ascensor Que no es un ascensor bueno Ay mierda Había un banco del parque Barret Has tenido un cambio de personalidad Muy extremo Al llegar este capítulo Desde que aprendiste A cantar la canción De Que se han terminado las batallas De Victoria Más cambiado Tú antes no eras más Antes Digo Como si fuera Hace muchísimo tiempo Más seco Más Estricto Apasionado Pero De otra forma Hay música De chocos además Compra sin mirar Además Se pueden aquí Comprar Hiper pociones Y su padre Compremos una más Para que sea un número redondo Pero He comprado una cola de fénix Eso me pasa por pensar Que después de las pociones Van las super pociones Sin realmente mirar Bueno ¿Qué más da? Hemos gastado una ¿No? Pues ya está No ha sido Las máquinas expendedoras Son buenas Y tiene dos ranuras Como para poner Autocura y cura A la vez En un mismo personaje Qué interesante concepto Y a Barret Le da más magia Que aparentemente Lo estamos haciendo Medio mago Aunque No Le da más Resistencia mágica Supongo que es Claro Es que lo que tiene puesto Es una mierda Pinchan un palo Esto es literalmente Mejor para todo el mundo Uff Mi dinero Póngame tres Tenía que armar El resto de artículos Antes de comprar Fragmento de materia Más magia Más espíritu Espíritu es resistencia Mágica ¿Verdad? No me lo estoy inventando ¿No? Y esto del fénix Yo creo que estará cheto Lo de Revivir automáticamente Lo malo es que Claro No te subes la ventaja Estadística Pero Podría ponerle Más fuerza a Barret Se está quedando atrás Pero ¿Qué accesorio tengo Con Barret Puesto siquiera? Y hay materias También Las tengo Casi todas Esta no Pero No La que estaba por ahí Era roja Un momento Rojo no es invocación Pedientes de fénix Compra unos No es muy caro De hecho es lo más barato De accesorios Ya hemos empezado a gastar Voy a comprar Biot Hostia Que caro es Tío Envenenar a los enemigos No sé si va a ser tan útil Pero pensando que Imagínate que algún jefe Le afecta A lo mejor Si podría ser buena Pero me quedo sin pelas Y luego podría haber nuevas armas Que comprar Si esto lo venden En las máquinas expendedoras No será tan raro Me voy a esperar Hemos dormido En el banco del parque Lo voy a hacer ya Por si las moscas Y hago el puzzle Pero vamos a equipar cosas Porque tengo que poner Cosicas Hay algo que puedes vender Se puede vender En las máquinas expendedoras Como funciona Eso si quiera ¿Qué puedo vender? Porque tengo cosas Repesan montones Los aros viejos Va a ser para quitar Los de encima ¿Cuándo he conseguido esto? Podría haber comprado Menos de los otros Tiene dos ranuras también Y es bonito No tenía materias repetidas Pensaba que tenía Materias repetidas Pues no tengo Tanto repetido Como esperaba Vamos a equipar primero Y luego veremos Lo que podemos hacer A ver Sumachos Tifa Tienes eso ya enlazado En lugar del aro de hierro Te voy a poner Un aro de Pues ahora nos han tirado Muchas magias Le voy a poner A todos de cuero Y ya está Por el momento A lo mejor A Barret Que va más de lejos Puede que le afecte más Le voy a poner Antimagia Además Son los oros Le queda bien Nadie está Prejuzgando a nadie Cuero Y en ese caso Si que podría Intentar hacerlo De la autocura Enseguida Aquí Cuero también Cuero para todos Pulsera Astral Esto Que hacía Tiene dos ranuras Pero literalmente No valía para nada Antimagia Es bónico ¿Qué amuleto Te puse Y para qué sirve? Reduce el daño Recibido Por quien lo lleva Mientras no lo controle Directamente Me estoy tanqueando Bastante a este No me parece mal Ahora ¿Qué habilidades Te puse? Porque eso sí que es El misterio De la humanidad A ver Tifa No, espera Cloud para empezar Cloud tiene una ranura nueva ¿Qué tiene Tifa? Lo del chakra 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 es como cura Pero Con No curaba estados alterados También Sí Veneno Es vida Más veneno Pero entonces ya no le puedo poner Autocura Porque chakra y cura Es básicamente lo mismo Tengo una cura de más ¿No? Sí Tengo una cura más Tifa Tifa no gasta muchas magias Y menos si ahora va a pegar de hielo Puede que le quite el chakra Ahora veo aquí bastantes enemigos de veneno Pero tampoco es que lo use Afuera con él Curación y autocura Esto espero que sea útil Aumenta la suerte Uy esto Me interesa Hasta un 50% Aunque luego no me entero Cuando me sueltan los objetos Qué curioso El autocura Lo hemos subido de nivel Sin realmente haberlo utilizado Solo por tenerlo puesto Porque técnicamente No estábamos haciendo nunca cura Fantástico Ok Las nudilleras Tres puntos nada más Solo tienen Lástima Esto sigue con siete puntos nada más Lástima Le podría poner chakra Cloud O a lo mejor Tenemos alguna otra cosa Me equivoco De botones ¿Qué tenemos? Resultar a la peña Cloud es el que más muere Por ahora Sería bueno En Barret Pero con Barret Acabamos muy rápido El MP Aunque podemos utilizar Pociones para recuperarlo Le puedo poner el chakra Ahora tendré que organizar Los enlaces rápidos Porque chakra Lo tenían enlaces rápido Ok Uh Suerte Chakra Yo creo que no es estúpido Curarse el veneno Pero Suerte Le voy a poner la suerte Si me sustan mejor Los objetos Bueno es Ahora me están diciendo Que pille La materia Vigorizante No la he visto No me he fijado Aumenta la vida Aumenta la vida Máximo Un 10% Ostias Ostias Hasta un 50% Un porcentaje En daño A lo mejor A lo mejor no es tan bueno Pero en vida Teniendo Claude Ahora mismo 200 de vida 2000 Perdón De vida Serían 200 De vida Eso no está nada mal Sobre todo cuando aumente Podrían ser 1000 de vida extra A lo mejor No entran en factor Algún modificador Del arma Y es menos Pero Es mucho Y es muy caro Pero puedo pasar De la suerte Y ponerle más vida A Claude Porque no muera tanto Ah Mi dinero No lo había visto Definitivamente No lo había visto Esto es mucha tela ¿Cuánta vida te pones Claude? 2300 y pico Ahora es el que más vida tiene Ya veremos si sirve de algo Pero Para cuando suba al máximo La materia Estará al nivel 20-25 Pero aún así Si ahora mismo La materia Van a ser 1000 de vida extra Aproximadamente Cuando tenga más nivel Va a ser más vida todavía Es una locura Es un 50% Es Movida Pero toquemos A los botones de tocar Quiero esa materia Aquí va a haber Un enemigo Chungo Corre Claude No me dejan correr Modo ofensivo Y a saco No penséis Te afecta el hielo ¿No? Quiero probar una cosa No, una cosa ¡Hago hielo! Oh, Dios mío No lo puedo creer Hay torre tras láser Ahora yo creo que Tipa con el hielo Va a estar interesante Ahora es cuando Muchachos No tenemos tiempo Cloud Espiral Rara Tenía que haber usado Más tácticas Barret Hace un disparo ignio Pero a la una Torreta Esa misma A lo mejor Debería haber pasado De los enemigos Barret, por Dios ¿Dónde tengo que ir? Tenía que haber pasado De los enemigos ¿A que sí? He salido Por donde he entrado ¿Puedo intentarlo de nuevo? ¿A que no? ¿A que no? La cagué Era una puta invocación Y me he equivocado De camino Por el combate ¿A que solamente Tenía que haberle dado Este botón? ¿A que solo tenía Que haberle dado Este botón? No pensaba Que iba a haber Un desafío El caso es que Lo he hecho a tiempo Pero he dicho Uh, hay que huir Porque yo que sé Es una cuenta Tras algo Va a explotar Puedes repetirlo Ah, menos mal Yo digo Ya la he cagado Ya la he cagado Para siempre Además Además hay aquí Una zona para dormir Es más fácil De lo que Aunque La lástima es que Lo he superado Pero Mi falta de orientación Me traicionó Claro Que no es una cosa Que a lo mejor Sea nunca buena Ni juega a mi favor Pero me asusta Corre Estos 3 segundos Que perdemos aquí Eh, ahora los enemigos Son distintos Y más fáciles No me jodas Que la recompensa Va a ser peor Por no haberlo hecho A la primera Y lo peor de todo Es que si lo he hecho A la primera Guau Los punetazos de hielo Son cojonudos Yo toco a estos enemigos Que siempre me tocan Las narices Eh, botón equivocado Como siempre Nah, FIFA para esto Es mucho mejor Ahora mismo Lástima que nunca Utilice lo de chetarse Dale al botón Pero antes Dos torretas Y un enemigo Grande Definitivamente Antes era más difícil Espero Que la recompensa No sea peor Por haberlo hecho A la segunda Que sea algo bueno Chocobo y Moguri Me parece bien Ahora por hablar Te la vas a poner tú Ahora un momento Para invocar Hace falta llenar Un medidor A lo mejor Se lo voy a poner A Tifa Que pega más De cerca Y en general Pega más Siempre Aunque se vayan De la party Los puedo desequipar Por si Eventualmente Se van de la party Estas eran las primeras Invocaciones Antes que Infring ¿No? No tengo ni idea Eso ya no me acuerdo La gente Que sí que juega Muchísimo al juego Sí que saben Todas Todas las minucias De qué Invocaciones Están dónde Y en qué orden Las consigues Yo Ni de coña Pero es que Este era un juego Que era mucho útil De usar Guías y movidas Bueno, no guías De hacerte tú Las guías Y la gente Porque en esa época No había internet O si se lo había No era Súper accesible De tener que Te cuenta uno Ah, pues esto está aquí No sé dónde Y Eso molaba Eso se ha perdido El tener que hablar En el patio del colegio De las Cosas que has encontrado En el juego Que otra gente Puede que no Estoy buscando el botón Y está aquí Ciego Vale Tenemos las tres materias Por mí ya hemos terminado Continuamos Hemos tardado Mucho más De lo que esperaba En esto Pero había materias Que coger Así que Ya le doy yo No os preocupéis No os mováis del sitio De hecho Quedaos perfectamente Inmóviles Y solamente Teletransportaros De vez en cuando A ver cuántas ranuras Acaban teniendo Las armas A ver si Dan armas y armaduras Con bastantes ranuras Para poner Porque si consigues Ponerle vida Y Y Magia O sea MPs A la gente Si se llenan Al 50% Te tanqueas En un momentito Bueno Un momento Barre te toca Uh Acabo de esquivar Una bala Habilidad de arma Con un poco De suerte Ahora ya Tendrá la heredable Oh no Misiles Dios Que alguien se encargue De los misiles No voy a ser yo Ah No La barrera Es daño físico Tifa Cloud ahora Tiene más vida A lo mejor Resiste y todo Pero Pero me parece que Lo de los Los atajos De los ataques Casi me olvido De ello Es Casi nunca Casi nunca Lo hago A ver chicos Vamos todos A por el mismo Objetivo O no hacemos Nada Por lo menos Con barret No se porque Siempre me cuesta Hacerlo Tifa Una autocura Venga Pága tela Voy a no hacer nada A ver si me cura Ok Ah lo ha hecho Ha tardado Pero lo ha hecho Digo ok No cuento con ello Tafamos una poción Para el cuerpo Nunca viene mal Barret Falta otra torreta Dos Torretas El sistema de apuntado Dice que no es mi amigo Dime que has cambiado De objetivo Gracias Porque la había cagado Tengo que cubrirme Es evidente Que esto no funciona Empiezo a gastar Las ultra pociones Con la tontería La ultra poción Solo son 300 de vida Tampoco te creas Que es tanto Ah mira Tifa estaba haciendo Una autocura Precisamente No está mal La autocura A lo mejor No es estúpida Nunca dije que lo fuera Pero No es que lo pensara Pero yo es que pensaba Que la estaban haciendo Y no lo notaba No estaba casi Autocura Autocúrate a ti misma ¿Dónde está Claude? Claude macho Tío Te mando a que hagas las cosas Pero llegas Mil años después Las torretas Las torretas Tampoco son mis amigas Por suerte No hemos muerto Nunca Es mejor de lo inicialmente esperado Y esto supuestamente es de metal No tiene que No sé Es un detalle Que siempre le falta A la gente No sé si es que no lo permite El Unreal 4 Pero yo juraría que sí Se le puede poner más Peso a las cosas Cuando les pones físicas No tienen por qué ser de repente Todas Ligeras Como una pluma Bueno ¿Quién quiere tomarse Una tonelada de pociones? Que las regalan Yo definitivamente sí Ya verás Cómo hay un banco Dentro de tres pasos Pero bueno A la 350 Por poción Enseguida 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 Se queda anticuado Se queda obsoleto Es muy demasiado poco Es muy demasiado poco Ahora es cuando He descubierto Cómo funcionan las escaleras Yo pensaba Que tenía que haber sido ya Pensaba que ahora mismo Estaríamos dentro del reactor Pero no Fíjate Una lástima Claro que también Pensaba que la parte De relleno Era muy larga La parte de la vida diaria Esa que hemos hecho Esta parte se alarga Tampoco es malo Tampoco es malo ¿Vaderamente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Có trabalhos that Ojalá el resto de animaciones de la gente Cuando hablas con ellos es normal Fueran como estas Estas no son tan exageradas No son tan Extrañas Porque el resto del tiempo Parece que fueran robots Que les están intentando enseñar a A maniobrar No sé Esto es otro capítulo Capítulo 6 Terminado Pues vamos a cortar aquí En cuanto me dejen guardar Y mañana Sé que lo prometo siempre Sí que hacemos el reactor Pero es que pensaba que era el reactor inmediato No recuerdo si esto estaba en el original No recuerdo nada Oh, espérate Hay drama primero O un drama Grabado Literal Este sobreactúa siempre Espera, ¿están grabando y mientras me están viendo a mí? Estela es realidad al máximo nivel ¿Layoutes son los mismos que el reactor 1? Sí, estamos cerca de la almacenamiento de Mako Magnífico Pues... Ahora sí Esto sí que es un reactor Y eso sí que son robots Que posiblemente hay que luchar contra ellos Magnífico Este reactor es más azul que el otro Vamos a cortar aquí Y el próximo día sí que de verdad De verdad De verdad De verdad Sigo sin entender por qué las escaleras Les ponen las cintas Las... Las luces de Navidad Que me chocan un poco Porque vamos Son las típicas luces de Navidad Que pones para decorar la casa No es que sea nada No es realmente steampunk Ni nada Son luces navideñas Que da un poco extraño No os lo he comentado hasta ahora Pero es que en todas partes está Incluso dentro del reactor Ea, no sé O sea Sí sé para qué lo han hecho Porque son de distintos colores Para que distingas en qué escaleras estás En cuáles has ido supuestamente Y en cuáles no Supongo Pero no realmente pienso que pegue del todo Con la estética del juego Pero bueno, oye Feliz Navidad A lo mejor es que es Navidad En el juego Y no lo sabemos A lo mejor esto es La jungla de cristal Y es toda una aventura navideña Y nos estamos colando Para Derrotar a los terroristas Aunque en este caso Nosotros somos los terroristas Pero Sinra también son un poco terroristas Así que eso Yo quiero acabar tirando a alguien Por una ventana Es básicamente a lo que quiero llegar Con todo esto Pero bueno, sí Que feliz Navidad Yipi Calle Hijos de puta Terminamos Por hoy Mañana de verdad Hacemos un reactor O algo parecido Así que eso Nos vemos mañana Venga, se acabó Adiós 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 Adiós